Siempre que alguien me pregunta ¿A dónde he nacido yo? Siento como aquí en el pecho galopar el corazón Y lo digo con orgullo a través de esta canción Soy del Beni Señor En los llanos soy pariente Soy un camba a buena gente Muy querido en la región Traigo penas y alegrías en mi viejo carretón Soy del Beni Señor Allá tengo mi gerencia Hay una humilde tapera Con querida y pelado Y tres perros que se alegran Cuando llego del poblado A la Virgen de Loreto Siempre voy a agradecer Porque esta tierra bendita es la que me vio nacer Es un burí con bombillas cerca del amanecer Cuando el sol se va pintando De aquel rojo sin igual Andan diciendo los loros que al atardecer se van El ganao vuelve del monte El caminito del corral Soy del Beni Señor Allá tengo mi gerencia Hay una humilde tapera Con querida y pelado Y tres perros que se alegran cuando llego del poblado Soy del Beni Señor Allá tengo mi gerencia Hay una humilde tapera Con querida y pelado Y tres perros que se alegran cuando llego del poblado No hay camba que se le olvide Que lindo era el carnaval De brincar en la comparsa Con la banda por ahí Sapo quinto en la trompeta También los del paisiti Los taita y los castañeros Catedraticos también Tacana con su bandota Papi de marcha por ahí Oscar Velarde con su flauta Diciendo yo soy de aquí Soy del Beni Señor Allá tengo mi gerencia Hay una humilde tapera Con querida y pelado Y tres perros que se alegran cuando llego del poblado Soy del Beni Señor Allá tengo mi gerencia Hay una humilde tapera Con querida y pelado Y tres perros que se alegran cuando llego del poblado Ay, 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 ay Y nuevamente El trío oriental Huyo, huyo, huyo Huyo, huyo Huyo, huyo